La venta del extranjero de vinos a granel marca un fuerte crecimiento en los últimos tres años y la Cámara Argentina que agrupa a productores y exportadores avanza con una fuerte campaña de promoción y posicionamiento de mercado. Hemos conseguido que el vino a granel se vaya posicionando como vinos de calidad y no de oportunidad y esto es la nueva modalidad y esta es la nueva unidad económica que se ha creado dentro de la vitivinicultura argentina. En el 2019, en el principio del 2020 los valores eran realmente muy bajos y no rentables para ningún sector. Hoy los valores de los vinos han cambiado totalmente, ya casi con una cosecha terminada de un poco más de 21 millones de quintales, que nos da la tranquilidad de que sabemos que vamos a tener un volumen disponible para seguir ofreciendo al mundo. El mercado de vino a granel, complementario del vino fraccionado, trabaja con los mismos tipos y calidades de vinos y contribuye a que más consumidores tengan acceso a una mayor diversidad de opciones de vinos a precios de oferta y demanda. El crecimiento a importancia en el vino a granel ha sido respaldado por el poder y la influencia de las principales cadenas de supermercados. Su demanda de vinos para producir sus propias etiquetas y marcas exclusivas ha ayudado a impulsar la demanda de los enormes volúmenes de vino que ahora se envían a todo el mundo. Históricamente el mercado de traslado en lo nacional ha existido y es importantísimo. A nivel internacional es verdad que la inconstancia de las situaciones o la falta tal vez de una política de desarrollo exportadora de vinos a granel ha hecho que Argentina entra y salga de los escenarios mundiales. Y es por eso que se creó la Cámara. Los principales cadenas de supermercados y grandes grupos buscaban abastecerse justamente de vino a granel para estar preparados justamente para las distintas vaivenes que pudiera tener la demanda. Y el vino a granel viene creciendo, justamente tanto las exportaciones de vinos argentinos vienen creciendo en los últimos tres años de manera incesante. El año pasado cerramos en 193 millones de litros y deberíamos estar aproximadamente en unos 250 a 300 millones de litros.